Me parece 4,4, no recuerdo el dato de memoria, o bien que la actividad de agua sea un poco más alta, 0,94, pero simultáneamente tengamos un pH, creo que por 5,5, así. Tú te acuerdas, Adelaida, yo es que desde memoria no me lo sé, por ahí hay algo, o sea, que es decir, esto es importante que quede claro, que puede ser concepto actividad de agua y concepto pH por separado bajo, 0,92 ya no puede favorecer, independientemente del pH que tuviera, o por debajo de 4,4, o 4,6 tampoco, pero también tenemos una posibilidad combinada, que es una actividad de agua más alta, un 0,94, y un pH que creo que es de 5,4, una cosa así, comprobarlo en el reglamento porque es cuestión de cifras y es difícil de reclamar, yo sé que todos los días estamos corriendo, pero no es así. Bueno, luego ya llegamos a un queso como el del Martal, que ya se pasó con esa curación que tiene la actividad de agua problemática, está en 0,91, y cuando ya realmente llegamos a los quesos de oveja curados, no sé exactamente, por ejemplo, los de ovillos, ¿qué maturación tenía el queso? 7 meses, 7 meses, pues está en 0,89, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? También aquí, también aquí tendríais que saber un poco, es muy probable que no desde el principio tuviese esa actividad de agua, quiero decir que eso es lo que decía Altamirano, hay que conocer el producto y ver cómo va evolucionando a lo largo del tiempo, entonces ¿en qué momento baja por debajo del 0,92? Y pues decir, en este momento ya ningún producto no puede favorecer el crecimiento del inicio, ¿eh? En Idiazabal, 0,89 también, pues el tiempo, más o menos, de curación, ¿lo sabéis? Más que nada, porque igual el dato ya ayuda a alguien, no es por otra cosa. Bueno, pues tiene la misma actividad de agua que el de 7 meses de ovillos, ¿eh? Y luego estamos aquí con el siguiente, que es el de Puentesal, Sociedad Operativa, que va en 0,89, pero que está todavía sin estabilización, o que sea en 0,89, ¿eh? Entonces, como os digo, quedan unos cuentos por hacer, los alevos, para que podáis tener también esa información. Sobre todo, yo creo que es interesante tener datos vinculados al periodo de maduración y al tipo de queso, ¿no? Porque, o sea, no sé, por ejemplo, el de Puentesal, ¿qué maduración tenía? ¿Se puede decir o no? El que no quiera, no, el de Puentesal, Sociedad Operativa. Eh, eh, está hablando de un... Ah, ¿y qué maduración tenía tu peso? 5 meses. Vale, pues tú parece que vas a estar también entre los en 0,89, o sea, igual de repente, todos los curados, cuando llegan a un punto, son ahí. El consuelo, ¿se puede decir? 4 meses. 4 meses. Peñal... Peñalaco. Eh, uno con 4 meses. Sí. Y otro con 2 años. Eso es. El 2 años no creo que se sorprende, porque no ha cambiado. Y llega un momento que queda, ya no tiene más agua. No, 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 no